Bienvenidos a Perspectiva KPMG. En esta ocasión nos acompaña Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de la Firma. Manuel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Manuel, ¿cuáles son los aspectos más importantes de la reforma fiscal norteamericana, esta que se ha caracterizado como la más relevante de las últimas tres décadas? El aspecto más relevante de la reforma fiscal en Estados Unidos es desde luego la reducción de la tasa de impuesto que tuvieron. Al 35 por ciento, Estados Unidos era la tasa más alta de todos los países miembros de la OECD. La tasa promedio en la OECD es del 22,5 por ciento. Entonces ahora con un 21 por ciento, que es la tasa que se redujo en Estados Unidos, ya está en la parte inferior de la tabla, por así decirlo. Y la intención de esta reforma, es una reforma republicana, hay que anotarlo, se viene gestando desde el 2016, es hacer más competitivo a la economía de Estados Unidos. Según expertos de aquel país, decían que el 35 por ciento era muy difícil crear posibilidades de nuevos empleos y de nuevas inversiones en ese país. Entonces la reforma fiscal es muy amplia, en Estados Unidos fue muy amplia, es muy técnica. El aspecto medular es la reducción de la tasa del impuesto corporativo y crear ciertos estímulos. Por ejemplo, a partir del 2018, en Estados Unidos, todos los activos que se compren, ya sean nuevos usados, siempre y cuando si es un activo usado no se compre de una parte relacionada, se van a poder deducir al 100 por ciento en un solo ejercicio. Esto pues quizá en México debíamos de prestar cierta atención porque en México los activos que se compran por primera vez para ser utilizados en alguna nueva línea de producción se deprecian en 10 años. Entonces, un inversionista, principalmente americano, principalmente americano, pues ya va a pensar en invertir en Estados Unidos a una tasa del impuesto del 21 por ciento y la posibilidad de deducir en un solo ejercicio los activos nuevos que adquiera. Esto es un estímulo muy importante. Se decía que estímulos como este y la propia reducción de la tasa corporativa producirían un flujo de recursos de países como México hacia Estados Unidos. ¿Es algo que podemos prever así, Manuel? Mira, en KPMG hicimos un estudio en el 2016, desde luego habrá que actualizarlo ahora a raíz de la reforma fiscal americana. El aspecto fiscal no es el único. México en aquel entonces lo comparamos con las principales economías del mundo y México resultaba ser el país más atractivo para una inversión. Hay elementos, aparte del fiscal, geografía, costos de instalar una nueva producción, mano de obra barata y calificada que tenemos en México. Entonces, es difícil prever cuál va a ser el futuro de la reforma fiscal americana que está muy enfocado a ser más competitiva precisamente a los residentes en ese país. Otro aspecto relevante, por ejemplo, es de que se crea un nuevo impuesto en Estados Unidos, le llaman BID por sus siglas en inglés, es un impuesto antierosión, que va encaminado a que se pague un impuesto del 10% por pagos que se hagan a partes relacionadas del extranjero por concepto de regalías, marcas intangibles. ¿Qué está buscando esta reforma también? Es fomentar que este tipo de inversiones en intangibles, que es lo que fomenta muchas veces mayor valor que la manufactura, se ubique nuevamente en Estados Unidos. En el pasado, muchas empresas americanas ubicaban este tipo de bienes intangibles, regalías, marcas, know-how, en estructuras europeas. Irlanda es un caso. Irlanda es famoso por eso, Holanda, Luxemburgo. ¿Qué está tratando de hacer Estados Unidos con esta reforma? A traer que sus propios residentes, las propias empresas americanas, lleven otra vez estos intangibles a Estados Unidos para que de esta forma ese ingreso se quede en Estados Unidos y no en otros países. Finalmente, Manuel, ¿qué deberíamos aprender y hacer en México como resultado de la reforma fiscal norteamericana? Yo creo que hay varias tareas y varios ejemplos a seguir. Uno, revisar la tasa del impuesto sobre la renta. Al 30% en México, más una retención del 10% sobre dividendos, ya no es tan atractiva la tasa del impuesto. OSD, repito, es al 22 y medio. Quizá tengamos que revisar la tasa del impuesto sobre la renta. Crear estímulos como la inversión inmediata que la hemos tenido en México unos años y otros. Actualmente solamente lo tenemos en las zonas que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos del año pasado. Desde luego, hay que revisar esto a largo plazo. El margen de maniobra que se tiene en la economía en México no es tan grande. En Estados Unidos pudieron hacer esta reforma porque su déficit presupuestal lo presupuestaron a 10 años. En México tenemos la ley de ingresos, que es un presupuesto de ingresos, pero solamente por un año. Quizá tendríamos que revisar también el hacer presupuestos no a un año, sino a más largo plazo. Muchas lecciones a aprender de esta reforma. Manuel Rico, socio de Impuestos Internacionales de KPMG México. Gracias por tu presencia esta noche. Muchas gracias. Síganos en redes sociales. Y gracias a usted. Hasta la próxima Perspectiva KPMG. Muy buenas noches. Perspectiva KPMG presentó KPMG. 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 Gracias.